Bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo os quiero hacer un pequeño anuncio, sabéis que hace muy poco tiempo me hizo un canal de Discord, pero que lo tuve que dejar por diversos motivos, así que he hecho yo uno propio, no está tan bien hecho como el que estaba, pero bueno, al menos para poder comunicaros todos los vídeos, porque sé que los de YouTube prácticamente la notificación no salta, y los de Twitch, pues es bastante complicado que justo pilléis la notificación a tiempo, tenéis ahí el canal de Discord y la descripción del vídeo para informaros de todas las novedades del canal. Así que espero que seáis repetuosos y en la mínima falta de respeto, cualquiera se va a la calle. Así que lo he hecho directamente, ya que tengo yo todo el poder, así que espero que estemos en armonía y que todos disfrutemos, como siempre, como una buena comunidad. Así que vamos allá con el vídeo de hoy. ¿Lol? Espera un momento, estoy a dos ruedas. ¿What? ¿What? Toma bugazo, que me acabo de encontrar. Toma bugazo. A ver, a ver, a ver, me voy para atrás, me voy para atrás. ¡Hala! Ahí hay un bache, enorme. Aquí se les ha olvidado texturizar, creo yo. Jejeje, madre mía, de verdad. Qué ridículo. Madre mía, compañeros. Fumla 1 2014, ¿cuántísimo tiempo llevaba sin ver este inicio, este menú de inicio? Llevaba creo que año y medio después de haber hecho esa ronda de clásicos que hicimos en Fumla 1, un antiguo seco de másteres. 2011, 12, 13, 14, 15, 16, creo que fue lo que hicimos. A lo mejor dentro de poco. Ahí hay un poco de nostalgia, ¿eh? Que 2017, 2018 no son muy antiguos precisamente, pero bueno, como no son en la actual, pues se consideran antiguos en esta serie. Y aquí tenemos en Fumla 1 2014 a la pedazo de aspiradora de Mario Kart de Luigi. O sea, es que es clavadísima y el sonido es prácticamente la misma que la que hace el kart. O sea, es impresionante. Hay que decir que este coche precisamente no era el más rápido. O sea, era un Ferrari. Yo creo que el peor Ferrari que recuerdo de la última década. Ya ha habido malos, pero es que este, ojo, se lleva la palma seguro. Pero bueno, en Golden Masters como aquí últimamente se basaban, solamente en estos años, en el tema de los test de pretemporada. Para hacer los rendimientos, pues se hacían el coche más rápido en recta, el Ferrari. Y ahora el coche, posiblemente unos coches más lentos porque el motor Ferrari era el peor de los tres motoristas. Así que creo que veáis su potencia en acción. Así que vamos allá, vamos a cambiar esto a cinco vueltas. No queda hacer una carrera muy, 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 muy pesada. Y en el caso haremos dos, ¿de acuerdo? Y vamos allá, chicos. No sé por qué tengo esta puesta esta cámara. Ahí está, perfecto. Esta es la cámara que a mí me gusta. O sea, hay que decir que la calidad gráfica es muchísimo mayor de la que hay, por ejemplo, en la Play 3 y Xbox 360 por el sencillo motivo de que estoy jugando en PC. Así que lo estáis viendo a 1080-60. Este juego, en las plataformas de consola, solo está disponible en 720 y 30 fotogramas pochísimos. O sea, el juego iba a tironcitos. Como va el Fórmula 2019 en una Play 4 normal. De verdad, es horroroso. Lo mal que va el tema de frames. No sé si os pasa a vosotros, pero el multijugador está todo el rato con un montón de problemas en el tema del frame rate. Así que, bueno. Vamos allá. Vamos, vamos, vamos. Cuidado. Cuidado. Bien, perfecto. Tengo que conseguir una posición. Vamos a seguir. A Tartana Verde, Kobayashi. También la pasamos por aquí. Vale, voy, voy, voy. Cuidado, voy, cuidado. Aquí, que se lía. Vale, otra posición más. Venga. Y dos posiciones más. Y ya estamos decimos séptimos. De momento nos han escapado demasiado el grupo de en medio. Eso sí, nos tenemos que quitar a Sober, Lotus y Caterham lo antes posible. Bueno, bueno, aquí. ¿Qué pasa aquí? Están todos aquí pegados. Bueno, bueno, aquí andamos al bueno de Eason. Uy, cuidado. Vamos. Bueno, primera vuelta espectacular, eh. Décimo, quinta posición ya. Décimo, cuarto. Ya estamos en mirada del pelotón prácticamente. Vamos a coger aquí el rebufo al máximo. Y venga, a ver. Y otra posición más. Aquí la guía no defiende la posición. Así que podéis meteros sin problema. No os va a cerrar. Como ocurre con la del 19. Esto lo iba a hacer en el Fummonomy 19. Ya estaría con el aerón roto o sin rueda. Pero bueno, hay que aprovechar el bug. A ver. Vamos a Baton. Siguiente objetivo creo que es Kiviat. Bueno, ¿en qué? Fijaos por qué la guía se va tanto así. Porque claro, ¿qué ocurre? Que yo me meto por el exterior y le meto este tipo de pasadas por el exterior que lo flipáis. Vamos, vamos, vamos. Vamos a por Kiviat. Next target. Vamos. Vuelta 3. Ya se va a habilitar el DRS. Estamos cerquita ya de Alonso. Los Mercedes están súper escapados. Pero a partir de ahí podemos intentarlo. Vamos, esa potencia. Se acerca, se acerca, se acerca. Le recorta, le recorta, le recorta. Va a ser aquí. Y luego después. Antilobatista. A ver, que los comentarios de Lobato me encantan. Y sobre todo esos de 2011, de 2013 me encantan. La boquita abierta. No sé, me encanta. Lo juro, o sea, es parte de mi infancia. Y parte de mi adolescencia también. Vamos a por Hulkenberg. Siguiente objetivo. Ahora pondremos el motor al máximo. A ver si podemos sacar algo más de rendimiento. Aquí ya va a ser algo más complicado empezar a avanzar posiciones. Estamos haciendo vueltas rápidas ahora mismo. O sea, estamos yendo más rápido que los Mercedes. No me acuerdo. Tiene que ser un sueño. Ahora los Mercedes aquí que están súper rotos. Ojo, que esto sí que es verdad. O sea, esto sí que era realidad. Si no lo entiendo. 1-10-1. Vuelta rápida, supuestamente. Vamos. Vamos a poner ya enriquecido. Perfecto. Muchas gracias, compañero Jorge. Venga, hay otra posición más y ya estamos novenos. Vamos a poner aquí un poco enriquecido. A ver si podemos aquí distanciarnos un poco y acercarnos un poco al grupo medio este. Vamos, vamos. Aquí, en este juego, en F1M14 era más competitivo el mando que el volante. O sea, muchos récords que se hicieron en este juego se hicieron con mando. Aquí el mando iba de lujo. O sea, estoy con el mando de Play 4. Obviamente lo estoy emulando porque no detecta el mando de Play 4 porque no es su plataforma. Pero va perfecto. O sea, vamos muy bien. Aquí yendo un poco al límite. Cogiendo el máximo del piano. Vamos a hacer un 1-9. Un 9-6. Hacemos récord otra vez. Tenemos un grupo muy interesante. Creo que nos podemos acercar lo mínimo para el DRS. A ver cuántas posiciones conseguimos adaptar. Está la lucha por la cuarta posición. Creo que sí, que tenemos DRS. Vamos a poner ya enriquecido al máximo. A ver, hasta qué posición. Estoy intentando calentarlas, compañero. O sea, le estoy dando al máximo potencia al coche. Así que va a ser difícil que no se calenten así. Vamos, vamos. Vamos a llegar a Magnussen. Vamos. ¿Qué me he pasado? No, no voy a llegar por un pelo. Va Magnussen. Tengo el DRS, pero no me es suficiente. Pues nada, pues no menos al final. No menos, a ver, un circuito que cuesta bastante adelantar. Y luego después el tema de las cinco vueltas que son súper cortas. Porque son a 1-9. Pues eso. Podemos hablar de un gameplay 7 minutos. Si eso. Ahí está. A ver cuánto ha durado. En total 158. O sea, menos todavía 6 minutos. Vamos allá, chicos. Vamos a irnos a la segunda y última carrera. Esta vez con Alonso como protagonista. Pues aquí estamos, compañeros. Ya estamos preparados para irnos directamente a la acción, a la carrera. Vamos a hacer exactamente lo mismo. A ver qué posición conseguimos llegar. Nosotros, compañero, aquí mi quinta posición de momento. A ver, los dos repuelos de Mercedes al frente. O sea, qué diferencia aquí en este circuito. Se nota también que es más largo. Y por consiguiente, aquí Mercedes da un poquito más de potencial todavía. Del que tenía antes. Así que vamos allá. Salimos a pista y venga. Let's go. A ver si conseguimos aquí otro, un top 5. Sería el objetivo. Estas vueltas son un poco más largas. Y supuestamente tenemos espacio suficiente para poder adelantar con un poco más de tranquilidad. No es como antes que teníamos que andar muy a lo rápido. Porque si no, no teníamos opción. ¿Estamos cómodos colocados a la parrilla o soy yo? ¿O la parrilla está un poco rara? A ver. No, no. Vale, vale. O bueno, sí. Estamos un pelín curvados. No sé si fue el tema del circuito como tal, pero... No sé. Vamos a ir calentando un poco los neumáticos. Que nos dicen siempre Jorge que los calentemos. Aquí fue el primero de los dos pollos que logró Alonso en esta temporada 2014. Con este coche tan deficiente como era. A ver. Vamos a ver. Vale. Ya están empezando a intentar adelantarse. Se chocan entre ellos. Tranquilidad, chicos. Tranquilidad. No sé cuántas posiciones conseguimos adelantar. Vamos allá. Una, dos, tres. Y seguimos con más tracción. Cuatro. Cinco. Cinco de momento. Y cuidado con el tema del sobrecalentamiento de neumáticos. Sobre todo aquí en las curvas rápidas. Vale. Seis posiciones ganadas ya. Perfecto. Ahora no hemos puesto ningún reglaje. O sea, así va el coche. Normal. Para que veáis que no es solo el hecho de que... De que poniéndole un reglaje se cheta mucho. No, no, no. Al contrario. O sea, ahora van bien en curva. Antes me iba un poquito subvirador. Ahora va bastante bien. Y seguimos en una velocidad punta impresionante. Fijaos. Hasta luego, Orojan. Cuídate. Velocidad punta es impresionante. Y no tengo nada puesto de tema de Erz. Ni... Bueno, combustible. ¿Qué digo yo de Erz? Si aquí no había. Checo se pasa. Y la guía cometía muchos errores. Por lo que veo. ¿Qué tapón C te me estás haciendo? Bueno, Evernier. Me estás haciendo un tapón bastante importante. Así que déjame pasar. A ver, cuidado aquí. Vamos allá. Por el interior. Ala, por delante. Soltamos aquí. Y en cuanto tengamos la oportunidad. Acelerar al máximo. Vamos allá. Achaza a Checo. Aquí ya lo podemos tomar con más calma. Vamos a ver. Ahora. Voy a coger rebufo ahora. Y luego de Erz. Ese sería el objetivo. Aunque bueno. Se está ahí estanciando el grupo. Se está... Eh... Agrandando la diferencia entre los dos grupos. Y eso no me viene bien. Hacer por la posición. Vamos ahora por Kiviat. Esa velocidad. Esa velocidad. Y encima ese rebufo. Que bien me viene. Ala, vamos allá. Listo. Estamos casi en zona de puntos ya. Y estamos todavía en la vuelta 3. O sea, queda mucha carrera por delante. Vamos, Kimi. Venga. Que tienes un coche más competitivo. Y si no, ya sabes lo que tienes que hacer. Dejar a Alonso pasar. Que viene más rápido. Alonso is faster than you. Así que venga. Tengo que alentar aquí. Te lo levanto aquí. Joder, mira cómo se aparta. Ya, de verdad. El antiman. Madre mía, el antiman. Lo que sé. Te quejó la comunidad hasta 2018. No le han quitado el antiman. O sea. Uf. Que se cogían y se apartaban. Y cuando te veían. Decían. Anda, eres el jugador. Pues te cogemos y te dejamos pasar. No te preocupes. No vas a tener ningún problema de alentar. A ver si conseguimos aquí el DRS con Baton. Que nos vendría de lujo. A ver si aquí podemos alentar a Magnussen. Bueno, por aquí. A ver, que tampoco he dicho justo aquí. Estamos distanciando de Kimmy también. Y ahí está el otro grupo. El de los Williams. Creo que están ordenados por parejas. Williams, Rebull y Mercedes, creo. Están todos ordenados. No, los cinco, los once primeros lugares están ordenados por parejas. De momento. Vamos allá. Madre mía, que velocidad. Venga. Adiós, Baton. Ya estamos octavos. Ya estamos creo que mejor que antes. O igual. Y todavía nos quedan dos vueltas. Uy, ese piano. Ese piano me acuerdo yo en Canadris. Ese piano. Estuvo a punto de quitarme un podio. O me lo quitó o no me acuerdo. Que estaba coge liderando. Estaba segundo. Vamos, vamos, vamos. Ahora ponemos un poquito más de velocidad. Ah, no. Hay un forcing ya colado por ahí. El de... Seguro que es el de Checo. El chetao de Checo. Seguro. Vamos, vamos. Seguro aquí el máximo a los neumáticos. Estos coches que tenían muy poca carga dinámica. O sea, hubo también una pequeña regulación en el tema de dinámica. Y eran... Uf, muy tochos. En cuanto al tema de conducir. Eran muy difíciles de manejar. O sea, te pasabas un poquito de frenada y es que no frenabas. Literalmente. Vale. Tenemos aquí... A botas. Vamos a poner ya enriquecido. Fijaos, son motos Mercedes. Como si no, otra vez vamos a pasar. Venga. Hasta luego. Este era muy irrealista, eh. Pasará. Vamos, vamos a coger velocidad. Y vamos a ver si conseguimos ese top 5. Que es ese objetivo de este vídeo. El top 5. Última vuelta. 39.4. Somos un reloj. Vamos a poner aquí estándar. No podemos tampoco dar mucha caña al motor. Uy, hay el sobreviraje. Si cogieras también un poco de suciedad o marbles. El coche inconducible. Era como competir en mojado. Estamos a mantener el segundo con masa. Porque si no, no tenemos opción. Más o menos para la larga recta. Tenemos que tener ese segundo de venta. Ese segundo. Para menos intentar ir a por él. Se nos acerca a botas. Que puede ser luego un peligro, eh. Botas puede ser un pequeño peligro. No hemos llegado, creo, al DRS. Y si se nos lo regalan. Pues mira, pues bien. Pero creo que no hemos llegado. Vamos a poner el máximo. DRS. No tengo yo. Va a atacar a menos masa a Checo. A ver si hace perder tiempo a los dos. Pues mira. Pues mira. Gracias. Si subía. Seguía un poco mejor. De esa curva teníamos el quinto. No teníamos. Ahí. Bueno. Sexto lugar. 16 posiciones. Nada más. Que de verdad. Este coche impresionante. En el juego era muy bueno, eh. Un coche buenísimo. Tenía una velocidad punta. Que flipa. Y fíjate. 39.4. Es que al ritmo de los Mercedes, tío. Al ritmo de los Mercedes. Mejor que los Red Bull. Mejor que los Williams. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno. Era así. Como era temporada 2014. Mi 14 en este juego. En Fomla 1 Mi 14. Por ejemplo. El 39.2. Pues oye. Pues bien. Y el 39.7. Pero es que ha dicho. De un 39.4. O sea. Que por dos décimas. Un Ferrari. Es imposible. O sea. Si Ferrari estaba casi segundo y medio. Prácticamente. En comparación con Mercedes. Así que chicos. Aquí habéis visto el poder del F14T. En Fomla 1 Mi 14. O sea. El poder. De la pedazo de máquina. De la pedazo de aspiradora. Lo habéis visto, ¿no? Impresionante. No tengo nada más que decir. Así que chicos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Como es el message de Dade. Y si os ha gustado. Si os ha gustado un gran gusto. Compartidlo. Por todas las redes sociales que podáis. Suscribiros a la canal para el próximo vídeo. Y nos veremos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.